Villarrica, una ciudad que avanza, crece, innova y se abre paso a ser la capital del territorio lacustre. Fue un trabajo muy bien hecho por don Claudio, que encontró cuatro o cinco personas, en este momento le hicimos a tres, porque no teníamos más datos de los otros, pero ya estábamos recorriendo hoy día el cementerio y supimos que había dos más. Así que eso quedaron por una próxima oportunidad. Yo creo que como chilenos, como bien nacidos en una patria, uno tiene que reconocer todas estas cosas que han hecho nuestros antepasados. Y aquí el homenaje que se hizo fue por recuperar y saber que nosotros acá en Villarrica tenemos también gente que combatió en esa guerra del Pacífico. Le agradezco al alcalde, a don Claudio sobre todo, que ha sido el sector de esto, que hagan estos reconocimientos que a veces quedan olvidados. Y yo además, como nieta directa de mi abuelo, la verdad que estoy muy contenta y orgullosa de ser su nieta y que se hagan todos estos reconocimientos. Este homenaje se debe a que el día 13 de enero de 1926 se creó el Día del Veterano de Guerra y ellos participaron en distintas batallas de la Guerra del Pacífico, las cuales se desarrollaron en 1881. Esto nace como queriendo saber la verdadera historia de Chile, porque siempre me enseñaron Pratt, O'Higgins y los 77 de la Concepción. Gracias a los estudios hoy día ya puedo saberle los nombres a ellos y puedo saber las participaciones de estos señores en la Guerra del Pacífico. Y aprovechar que se celebró el 13 de enero, el Día del Veterano de la Guerra del Pacífico, que se hizo una ley en 1926, pero recién en 1927 se vino a celebrar el primer aniversario de los Veteranos de la Guerra del Pacífico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Villarrica, una ciudad que avanza, crece, innova y se abre paso a ser la capital del territorio lacustre.